¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Veamos que se movió? ¡Eeeeh! ¡Una de 10! ¡Una de 10! ¡Una de 10! ¡Eeeeh! ¡Mira! ¡Vaya está en daño! ¡Eeeeh! ¡Una de 10! ¿Eeeeh? Vamos juntos, suiter ¿Qué hay que hacer para entrar los pitlots? ¿Lo moviste? No puedo girar bien ¿Es real eso? ¿Con el auto dañado? Sí, está con daño. ¿Acaso se puede derramar esta vez? ¿Acaso se puede derramar esta vez? ¡No! ¡Uhhh! ¡Se tiró el auto! ¡No! ¡No puede derramar el auto! ¡No puede derramar! ¡No puede derramar! ¡Pero! ¡No llegaste tan rápido! ¡Ja! 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 ¡No! ¡No! ¡Pero tiene turbo esta weá! ¡Sí, Belén! ¡No! ¡No tenía turbo! ¡No! ¡No! ¡Pero salió el tutorial! ¡No salió el tutorial! ¡Pero sí salió! ¡Guay, salió el tutorial! ¡No! ¡Pero es que se carga el turbo! ¡No! 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 No entro en los kits De cualquier lado, pero entro en los kits Tengo el dedo índice más de lado que la chubucha, wey No, no, no... En los cuaritos En la chubaya En el cuarito Esta queda así que calentita Venga, hazlo en la chubaya Perfumadito Y con choclitos, eh Si la huella era ordinal, el que te lo hizo más ordinal Es puerito, eh No, no, el boricho Nadie va, ya Que choclo brutal que tiene en la punta Si ingresas a la pista, no fue muy... Está entre la pista Eh, muy pegadito al Waddle No, no No, no Ay, que pasan los Pirs atrás Culpa del Waddle Ay, ya, culpa mía No me voy a arriesgar ahí No Weón A ver, se mató El foley me levantó Weón Se puede sacar una Una guerrita La grúa ¡Gayos! ¡Qué bonito! ¡No va a ganar, señor! Para el público, para el espectáculo Aquí en Nueva Zona ¿A qué, bajada? ¡El recto final! ¡El recto final, eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué bonito! Lo que no estén viene Lo que no estén viene Lo que no es lo importante Lo importante es competir En el suiter No, no, pues No, no, no Tengo llegando De nuevo ¡Auuh! ¡Sí, va a llegar! ¡Sí, llega! ¡Sí, llega! ¡Sí, llega! ¡Turbo! ¡Turbo! ¡Eh! ¡Más turbo,cción! ¡Más turbo! ¡Eh! 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 ¡Já, termine! ¡Fole lo que me hizo! ¡Wheón! ¡E! ¡Pero de rebre! ¡Oh, Dios! ¡Qué fue! Casi me saca de la pista ¡Whe! ¿Qué fue! Pero así había que jugarlo ¡Já, já, já! Eeeh 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 ¿Dices la misma? Pero con lluvia Eeeh Eeeh Por favor sale de andar ¿Dónde? ¿Dónde? Nooo 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 Me dieron pues Por el choque La curva que te... ¿Dónde? Nooo No No lo hice a Kudu No 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 Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Tú eres con los bra-pinchados. Uy, una sola de dónde, ¿dónde la arma? ¿Dónde la arma? ¿Dónde la arma? Uy, no puedo doblar. ¡Ahhh, no lo puedo chocar! jajajajaja que voy a javier pero esto como iba no? sii oh el guardia oh no sabia que nos formó la columna en radio si? para escuchar a Pablito Aquilero no tiene la rueda detrás jajajaja va a ver esto aaa pero suiiiit jajajaja javier no me vale ganas jajajaja 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 jajajajaja jajajaja 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 ¡Sin rueda, güey! ¡Está deslizando! De lado ¡Ahhh! Que me digan de estar subiendo, Favio, eh ¡A ver, subí! ¡Jajajajajaja! ¡Llego la rueda adelante, nomás! ¡Jajajajajaja! ¡Llego la pulga la rueda adelante, güey! ¡Jajaja! ¡Llego! ¡Ohhh! ¡Ehhh! ¡Pasarse bien, eh! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajajajaj! ¡Jajajaja! ¡Yo más sin rueda! ¿A dónde tengo rueda? ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajajaja! Oh, no puedo girar las ruedas, las ruedas Ah, pero el pobre huevo Oh I think I'm gonna... Noooo Nooo, 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 nooo Baby it will Oh, I'm gonna check that out que bonito, que bonito el jump va a llegar segundo y no tiene rueda que bonito, que bonito que bonito, que bonito que bonito es sin ruedas por si entré recién a los pili ya no tengo ruedas por qué los i ¡No! ¡No! ¡La hueá! ¡No te ves ni hueá! ¡No te ves ni hueá! ¡No te ves! ¡No, WTF! ¡Joder! ¡Le veo la rueda! ¡Lo voy girando! ¡Joder! Estaba preguntando cómo se grababa en este juego Hay que romper la rueda Yo lo veo con la mitad de la rueda abajo del panel ¡Masturbo! ¡Masturba! ¡Qué bonito! La fórmula hubo ¡Masturbo! 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 ¡Pero weón! Aposté Lucas y gané 600 ¡Qué bonito! ¿Qué bonito? Masturbo! ¿En Pero? ¡Suscríbete!